Me llamo Marta y empecé a bailar a los 34 años. Nunca antes había bailado y empecé de cero, cero, cero. O sea, no tenía ni idea. Y la verdad es que ahora ya estoy en avanzado. Por lo tanto, se puede bailar ballet sin haber antes bailado nunca, ni habiéndolo hecho de pequeña. De hecho, yo me apunté a ballet porque quería ponerme en forma después de muchos años de no haber hecho nada de deporte y no me gustan los gimnasios. Y entonces, pues, encontré que hacía en ballet. Me daba un poco de cosa, por si la gente ya sabía o había hecho ballet de pequeña, pero realmente había otra gente en clase que no, que era como yo, que nunca había bailado. Y, bueno, pues mi experiencia es buenísima porque sigo allí después de 10 años.